Freddy, Américo Izquierdo, décima, cintia, coltiona desde el Churi, en fiesta de José Castillo, el centorrente de Gallina. Compadre Lemo Vergara, gente de Bajo Grande. Ahí vivo todavía, Lemo. Hermano. Llenando rindo de Gallina, desde el bar Martín Guigallera y Suri, en el nuevo corregimiento de las grandes fiestas de José Castillo, Freddy, Américo Izquierdo, décima, cintia, coltiona en vivo. Aquí está, a la cogeneta, allá vamos al escenario. Es hijo de Gabilán, lo más grande del vallano, venga, Oscar Ramos. Mucho Roberto García, carajo. Vámonos, gracias, gracias, compadre. Oye, un saludo para mi comadre Edito Vaya, pero no me en sintonía, ya, comadre, un saludo. A ver si va cogiendo fundamento, carajo. Oye, J.C., carajo, saludo. Ahora nos bebemos refresco con calma. Ya tú sabes cómo, dijo el maleante. ¡Gracias! 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 La morena bella, mañana me voy con ella Oiga, oiga, ay, 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 morena, oiga Nada más porque vine yo, ay, porque soy de la montaña Y ahora que estamos solitos, lléreme mucho morena Y ahora que estamos solitos, lléreme mucho morena Uh, 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 uh No hay miedo, pacheco, carajo Se retuerce mi esqueleto Se retuerce mi esqueleto por una mujer hermosa Y su recuerdo destroza mi corazón por completo Sin ella soy un sujeto perdido en el horizonte Solo el canto de sinzonte Conocen las penas mías para calmar mi agonía Me voy a vivir a mover ¡Guitarra! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muchachos! ¡Ay! 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 ¡Acha! ¡Guitarra! ¡Au! 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 ¡Guau! ¡Au! ¡Ah! Y... ¡Au! 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 Lonita, lonita bella, dile que mucho la quiero Si no con algo lucero, dile que muero es por ella Porque razón vida mía, después de quererte tanto Me dejó ahogado en el llanto, calcomiendo mi alegría Yo recuerdo el triste día, que ya llegué a conocerte Juré que solo la muerte, me apartaría de tu lado Como tan mal me has pagado, no quiero volver a verte Ahí vamos muchachos No quiero volver a verte, no quiero volver a verte Me voy con ella, por la mañanita y hoy a la morena bella En el rincón más oculto Del monte voy a esconderme, donde solo puedan verme Los animales más ocultos Voy a ver si aquí sepulto, la tristeza que hay en mí Me pondré a llorar allí, el dolor de mis extrañas Donde solo la montaña, sepa que lloro por ti Que bárbaro, que belleza Que bien, que bien ¡Wow, ya, ya, guitarra! Sentimiento, muchachos El amigo Braulio Ramos, ¿cómo no? Saludos, compadre, gente buena Oye, todavía falta mañana, carajo El amigo Braulio Ramos Guitarra, dame un consuelo Porque yo me voy mañana Oiga, la morena, bella Siempre, siempre, siempre fui Ella, ella nunca fue Ahora me manda a decir Que plantada la veo Siempre, siempre, siempre fui Ella, ella nunca fue Ahora me manda a decir Que yo fui que le fallé Jajaja jaja, oh 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 Jajaja jaja 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 Jajaja jaja, oh 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 La 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 la, la 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 Oh guitarra, oh ¡Vamos! Lejos a donde la brisa Acaricia los palmares Yo ocultaré mis pesares Que acaban con mi sonrisa Allí mi alma agoniza En vuelta por el rocío Y en cada noche de frío El rugir de la montaña Será ese que acompaña El dolor del pecho mío ¡Wow! 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 ¡Eterra! ¡Wow! ¡Cuidado muchachos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! 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 Había días que por aquí nos gritaba pobre capa Llamando a Huaca Llame a Huaca Llame a Huaca La morena Que estará haciendo ella Solita allá en la montaña Yo no sé porque Dita no me quiere a mí Yo no vuelvo más a Paristilla Porque Dita no me quiere hallar Yo no vuelvo más a Paritilla Porque Dita no me quiere Si tú no salías quererme ¿Por qué me decías te quiero? Y con besos traicioneros Juraba corresponderme Lo hacía para entretenerme También para complacerte Pero por tu mala suerte Hoy te mata la tristeza Porque para tu sorpresa No quiero volver a verte Hoy vamos muchachos Oiga la muchacha linda Las demás que no me quieras Por la mañanita Por la mañanita Me voy por ella Voy a llorar ciertamente Donde alumbra mi rincón Y esta luz llena la luz Tus luces intermitentes Este dolor que me aterra Pienso que me va a matar Y luego trato De ocultar Mi sensible sufrimiento Que solo el fugir del viento Sepa que voy a llorar Guau Viaja guitarra Que belleza Muchachos Oye saludo Para dos grandes puestas De la décima Hasta Cayeta Por y Rizo Y el amigo Nicomé de Solín Como no en sintonía Saludo gente Bárbaro Con la pluma Hagan sintonía De décima Y acordeones Saludos 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 Con hoy hablamos de compañía de mi querida esposa, como no hay mija. ¡Saludos! El Chijo de la Montaña ¡Guitarra dame un consuelo y me voy pa' la montaña! ¡Guitarra dame un consuelo y me voy pa' la montaña! En donde la lluvia mansa, con la natura consulta, allí mismo se sepulta un amor sin esperanza, cumplido con una lanza. Mi corazón traspasó y en el fondo le dejó una sutura muy cruel, sanan heridas de piel, pero las del alma no. ¡Wow! ¡Ajita la guitarra! ¡Aj! 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 ¡Inacio! ¡Inacio! ¡Ajá! ¡Uapa! ¡Oh! ¡Oh! Decía mi primo Fueron Gutiérrez ¡Oh! Dios los tenga en la gloria, compadre ¡Ey! 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 ¡ La guayabita madura Le dice a la verde, verde La mujer cuando es celosa Se acuesta pero no duerme Que tú para mí y yo para ti Que tú para mí y yo para ti Agua, agua, agua Oh muchachos Como tú eras mi ilusión Y tú eras todo mi encanto Como yo te quise tanto Te regalé el corazón Yo recuerdo el triste día Que yo llegué a conocerte Juré que solo la muerte Me apartaría de tu lado Como tan mal me has pagado No quiero volver a verte Vamos guitarra Música Oiga a la mujer bonita, mañana me voy con ella Por la mañanita y oiga a la morena bella Voy a llorar a la sierra, donde el animal salvaje Como un mensaje de un traje, hace estremecer la tierra Este dolor que me aterra, pienso que me va a matar Y luego trato de ocultar mi terrible sufrimiento Que solo el rugir del viento, sepa que voy a llorar Y luego trato de ocultar mi terrible sufrimiento En fiesta de José Castillo del Sur Al escuchar las guitarras Jacobo Concepción Moisés Castillo, maestro macho milán Hazle la bienvenida a nuestros amigos de la finca Toro Guapo Finca Toro Guapo carga al opultor privado ya Este es un lujo que se da a Toro Guapo Compadre Dariel Mendoza Compadre Ricky González La dama del filo Y compadre Ramiro Este es el día 18 de junio Casa del pueblo de Los Livos del Caño Allá vamos ya primero Compadre Nelson Marciaga Dile una mirada a su izquierda Chequé el área para ver si esa hembra anda soltera Dile un dato ahí A salve Ajá, gracias Ignacio Nacho Aguilar Moisés Castillo Jacobo Concepción excelente Por acá en la ejecución de la cuerda Cantaba No, 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 no